A Colsure será el lugar donde los atletas harán sus respectivos calentamientos y concentración para luego hacia las 7 y 30 de la mañana partir hacia Buenavista con un recorrido de 8 kilómetros 500 metros de continuo ascenso hacia el corregimiento. Esta es la versión número 18 en todas las categorías. La pre infantil es para los atletas hasta los 11 años, la infantil de 12 a 14, la juvenil de 15 a 17, las categorías Elite, Master A, B, C y D y única con capacidades diferentes harán todo el recorrido. Los niños tendrán un kilometraje especial de acuerdo a la edad de cada uno de ellos. Esta prueba es puntuable y hace parte del calendario oficial del Club Luis Alberto Navas.